Pero ellos decían, muchas gracias. Gran trabajo, gran trabajo, gran trabajo. Cada uno de ellos. Y si no estaban contentos, los hacíamos felices durante la llamada porque teníamos los generales, los almirantes. Teníamos gente estupenda, y nos ocupábamos de ellos. Y ellos decían, gran trabajo, muchas gracias, señor, presidente, señor, vicepresidente, muchas gracias, gran trabajo. Enviábamos muchos vestidos a Missy Van, gafas a Missy Van, muchas cosas a todos los diferentes estados. Pero ella decía, gran trabajo, muchas gracias. Y lo tenemos todo anotado. Está todo abajo porque creo que todas esas llamadas que espero que hayan sido grabadas. Oye, ¿te imaginas si no tuviéramos mi llamada con el presidente de Ucrania, si no la tuviéramos transcrita? Entonces habría sido este loco maníaco llamado Ramsey con su historia falsa que contó a los Estados Unidos. Pero lo hicimos transcribir. ¿No es eso algo maravilloso? Así que creo que lo tenemos transcrito o grabado. Pero todos los gobernadores, cada uno de ellos, muchas gracias. Buen trabajo, gran trabajo, gran trabajo. Luego sale mi bien a la prensa. Se ponen nerviosos con la prensa. Estos tipos. Los ponen nerviosos. No estamos muy contentos con el trabajo del presidente. Dije, esta gente no es buena. Pero, ¿saben qué? Algún día te contaré la historia. Teníamos algunos grandes, y teníamos algunas personas que no sabían qué demonios estaban haciendo. Pero te haré saber en el momento adecuado quiénes serán. Bajo el encierro de Biden, las luces de Reno y Las Vegas nos apagan. Carson City se convertirá en un pueblo fantasma. Si él entra, Carson City se convertirá en un pueblo fantasma. Y la temporada de Navidad será cancelada. Mira, ¿recuerdas que dije que vamos a traer de vuelta la Navidad? El nombre. ¿Recuerdas? Lo trajimos de vuelta. ¿Recuerdas? Solía ir por ahí diciendo, vamos a traer, porque veía esos grandes almacenes. Pensaban que era políticamente correcto. Así que decían, que tengan una gran temporada. Yo digo, no, no quiero tener una gran temporada. Quiero decir, feliz Navidad. Diga feliz Navidad. Ahora, todos están diciendo feliz Navidad. Así que solo quiero presentarles a un par de guerreros que están aquí. Nos acompañan esta noche los congresistas. Mark Amodey. Sube, Mark. ¿Qué trabajo estás haciendo, Mark? Es un guerrero. Gracias, Mark. Qué gran trabajo. Qué gran trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bien. Lo estamos haciendo bien aquí, ¿verdad? Eh, muchas gracias. Lo estás haciendo bien.